¿Cómo se preparan los seminarios y los ministros para predicar la palabra? ¿Cómo se preparan los seminarios y los ministros para predicar la palabra? ¿Cómo se preparan los seminarios y los ministros para predicar la palabra? ¿Cómo se preparan los seminarios y los ministros para predicar la palabra? ¿Cómo se preparan los ministros para predicar la palabra? ¿Cómo se preparan los ministros para predicar la palabra? ¿Cómo se preparan los ministros para predicar la palabra? Todos nosotros hemos sido entrenados y animados a que no nos quedemos con el conocimiento, sino que lo compartamos con quienes no pueden venir hasta este lugar. Actualmente existen estudiantes de diferentes partes de Latinoamérica, hablando de nuestro contexto especialmente. Existen estudiantes de México, del Salvador, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia. Y todos ellos tienen el deseo de volver a sus países y establecer iglesias sólidas. Iglesias que den el lugar que la palabra merece y que traigan gloria al reino de Cristo.